Tiempo del Deporte Tiempo del Deporte Y Jesús Padilla, que cumplió un papel muy importante y fundamental en el deporte adaptado de fisioterapeuta. Bienvenido. Para que nos cuentes tus experiencias con los deportistas que tienen alguna afección psíquica o física. Amalia, 19 años ya de golf. La cañada es el binomio perfecto en cuanto al deporte en todos los sentidos. El deporte base, también con el senior, pero también con el adaptado, con el que soy especialmente sensible. La verdad que, como tú dices, un montón de años. Yo cada año que pasa tengo que pensar cuántos van ya, porque yo creo que puedo decir que es nuestro patrocinio más antiguo. Y la verdad que, además de la tradición, hay que añadir toda la labor que se hace, sobre todo, con el torneo de golf adaptado. Con el de niños y damas y caballeros también. Pero el día del golf, el otro día lo vivimos, ¿verdad? El día del golf adaptado es un día muy especial por la labor que llevan entidades como puede ser Fegadi en la comarca. Nosotros, al fin y al cabo, somos un simple patrocinador de un torneo, pero la labor del día a día es de entidades como la de ellos. Claro, por eso también hoy lo hemos invitado, para que nos cuenten en primera persona y que, sobre todo, transmitir a las personas que están viendo ahora mismo la televisión cuál es su labor, su trabajo a diario. Aunque, bueno, nosotros son transmisores de todo ello, pero que sean ellos que lo cuenten. Transmisores porque hemos ido, por ejemplo, a esta última edición, en la caña, donde se preparó un improvisado, entre comillas, un campo de golf para ellos, de nove hoyos, etcétera, etcétera. Pero ver a estas personas disfrutar, no solo en este torneo, sino cada miércoles que van a practicar golf, es un premio añadido para esas personas, sobre todo también a personas como vosotros, los fisioterapeutas, cuidadores, etcétera. La verdad que sí, que es lo que tú dices, que la labor, y yo lo vuelvo a repetir, hemos patrocinado un torneo, pero cada miércoles, y el apoyo del club. Ahora vendrá Ángel Gutiérrez, que es el director del club, y podrá decir cómo se vuelcan en ofrecer el mejor servicio para que puedan practicar un deporte las personas con discapacidad. Y también, pues no olvidemos que hay que ensalzar la labor que realiza el club de Golacañada, un club público de San Roque, y que desde CEPSA no hemos dudado en colaborar por eso mismo, ¿no? Porque no es el club de nuestra ciudad donde nosotros también estamos ubicados. ¿Y qué colabora CEPSA, por ejemplo, en este torneo? Porque tendréis multitud de peticiones de otras entidades deportivas, etcétera, etcétera. Pero, ¿en concreto con el deporte adaptado? En todo. Es que es el torneo CEPSA. Sí. Entonces, pues colaboramos en la organización tanto del torneo de damas y caballeros y en los seniors, en todos los regalos que se ofrecen a los participantes, porque allí no hay ganadores, ¿no? Todo el mundo tiene su detallito. Y luego colaboramos a lo largo del año con el club para que pueda mantenerse, ¿no? Entonces, es el torneo CEPSA, por excelencia. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. En los tiempos en los que estamos viviendo, la verdad que no hemos dudado ni un momento en que se puede recortar, ¿no? En otras cosas, pero no en una labor tan buena como es el deporte para discapacitados y el deporte base para todos los niños y, además, pues colaborar, como decía, con un club público, ¿no? Entonces, reúne tres requisitos, o sea, reúne tres condiciones que son que responden a nuestra responsabilidad social corporativa, nuestra responsabilidad por estar donde estamos en San Roque, en el campo de Gibraltar. Filosofía de empresa. Hemos oído imágenes y han podido ver ya de algo de ese torneo CEPSA de golf adaptado. Ahora hablaremos, ahora después, largo y tendido de ello. Amalia, ¿cuántos patrocinios hace CEPSA a lo largo de todo el año? Pues imagínate que me tengo que traer una lista para solo los de San Roque, si hablamos de todo el campo de Gibraltar. El último que recuerdo era, bueno, eso ya nos perderemos seguro, pero el último fue, creo, algo de taekwondo, ¿no? Sí, colaboramos con el club Seul Gin de taekwondo, que Paco Tellez, la verdad, que está siendo una de las grandes promesas de nuestra comarca en el deporte. Han sido campeón de la selección nacional, regional y la verdad que realizan una labor buenísima educando y formando en ese deporte a un montón de jóvenes linenses y sanroqueños, porque también en San Roque participan. El taekwondo, pero el fútbol, por excelencia, que es el deporte con el aranjito, el taraguilla, el sanroque. También colaboramos, por ejemplo, es que si me pongo a decir, no tenemos programa. Pero colaboramos también con Aldana en el campus de fútbol que lo organiza. Becamos a 20 niños sanroqueños, que sus padres, pues a lo mejor en condiciones normales, pues no pueden asumir que los niños vayan al campus de fútbol. Y becamos a 20, que los eligen los presidentes de los clubes deportivos de San Roque. Pero no solo se le elige por sus condiciones deportivas, porque sea bueno jugando al fútbol, sino también porque haya tenido un buen curso escolar, porque sea buen compañero y que trabaje bien en equipo. Entonces, a partir de esa selección que hacen los clubes, hacemos un sorteo. Este año vamos a quedar en junio en el club deportivo San Roque. Cada año vamos a un club y allí se hace el sorteo, se elige a los niños. Aldana, pues les dije unas palabras. Qué emoción, ¿no? Y encima Aldana, que eso, vamos, aquí. Y la verdad que es un proyecto muy ilusionante, porque los ves con la ilusión de poder participar en una cosa que a lo mejor en sus casas es impensable e inviable por las circunstancias que estén viviendo. Pero una compañía como Cepsa, que no tiene pérdidas y además tiene una política tan social, tan comprometida. Bueno, pérdidas también. Nuestras penas también tenemos. Yo creo que todas las industrias en España están sufriendo mucha presión. Pero bueno, se está manteniendo tanto la política de empresa a nivel de empleados y de inversiones y de patrocinios para aguantar el tirón, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Claro. Imagino que les tiene que decirle a muchísimos deportistas o entidades, mira, no puede ser, tal, etcétera, etcétera. Pero si os llegan unos posibles, no, posibles no, ya, olímpicos, ¿podría estar el nombre de Cepsa ahí en ese sentido? Se ve quién promete y lo acabo de mencionar. Por ejemplo, Adrián Gavilla, que es olímpico ya, con Pablo Herrera, que ya son olímpicos. Hombre, se han patrocinado a mucha gente, al Quirós, por ejemplo, en el Golf, y dicen lo mismo. A Juan sí que se la ha patrocinado. Se estudia, eso ya traspasa como un poco nuestras fronteras locales y comarcales, ¿no? Y es nuestra corporación Cepsa Madrid quien se encarga de esos estudios. Pero la verdad que el objetivo siempre es promocionar al joven, promocionar a esa persona que pueda... Porque en las épocas de los inicios es cuando no tienen los apoyos, ¿no? Luego, ahora, cuando hablamos con Rafa Trujillo, pues ahora ya lo tiene hecho. Pero a él le costaba al principio encontrar al patrocinador, ¿no? Muchísimo. Y nosotros siempre hemos patrocinado la escuela de Remolinense por eso mismo, ¿no? Yo creo que el apoyo de las escuelas hace que de ahí, de la cantera, pues puedan ser punteros los que sean, ¿no? Pero si no apoyamos desde, no solo desde nuestra empresa, sino desde todas las empresas, industrias, grandes industrias del campo de Gibraltar, no apoyamos ese deporte, pues es difícil que a lo mejor un niño como Fran Tellez, pues pueda... De acuerdo, claro. Bueno, y ahora en el fútbol, en el caso del fútbol, tenemos, bueno, tres equipos en la comarca, en tercera, los barrios que acaba de defender... Y una balona muy buena. Eso te iba a decir, Júper, eso te iba a decir, Júper. Si yo estoy al tanto del deporte. San Roque, ¿cómo no va a estar al tanto del deporte? Además con la que se vivió el domingo en la línea, pero es lo que te contaba, el San Roque en tercera, que se ha mantenido por primera vez en su historia, bueno, quiero decir, después del ascenso, de su primera vez, y luego con el añadido del Algeciras, etc. Y la Real Balón Pedicalenense se sube a segunda, a segunda división, después de... Tendremos que conversar. A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Siempre hemos apoyado, unas veces más, otras veces menos, en función de las circunstancias económicas, de la situación también de ellos, dependiendo de la categoría en la que estaban, pero siempre hemos colaborado. Nuestro objetivo, como decía, nos interesa mucho más como empresa, como para responder a nuestra responsabilidad corporativa, el deporte base, el fomento de deportes con colectivos más desfavorecidos, pues como es el caso del golf con los discapacitados. Pero, de todas formas, a pesar de estar centrados en eso, también entendemos que tenemos que apoyar a los grandes equipos de nuestra comarca, porque son la bandera afuera, ¿no? Son la bandera en la provincia de Cádiz, en Andalucía, y tenemos que estar ahí junto con los ayuntamientos de cada ciudad. Bien dicho. Por cierto, mucha gente del motor me pregunta, ¿le puedes trasladar a Amalia la siguiente pregunta? Digo, por supuesto, no hay ningún problema, para eso estamos, somos el brazo transmisor, aunque me imagino que no lo ignoraréis porque son, ya te digo, muchísimas las propuestas. Hay mucho motor aquí en la zona, el motocross, el enduro, incluso hubo quien practicó la velocidad, pero, claro, yo lo ignoro en ese sentido, tú sabrás, lógicamente, más. ¿Por qué a ciertos clubes o entidades, o incluso individuales, no se le apoya en ese sentido, siendo un mercado tan objetivo? Pues voy a ser totalmente sincera, porque ojalá pudiéramos atender a todo el mundo y a todos los deportes y a todos… No os podéis imaginar la de propuestas que tenemos que dejar encima de la mesa porque no tenemos los recursos suficientes, porque nosotros, como departamento de comunicación y de patrocinios, contamos con una cantidad económica para atender esos proyectos, para luego responder a nuestro plan de comunicación. Y hay veces que, por desgracia, pues se tienen que quedar proyectos encima de la mesa. Ahora mismo comentábamos uno que se quedó buenísimo de FEDAG y de voluntariado, que yo lo estaba diciendo yo misma, se tuvo que quedar encima de la mesa y a mí me dio una pena increíble. Y no todo, por desgracia, puede salir, pero yo creo que en vez de… convirtámoslo en positivo y pensemos todo lo que hacemos, que es muchísimo. Que no es poco, ¿no? A mí me ha entrado la pregunta y digo, se la voy a hacer, en confianza. Claro que sí, claro que sí. Me repetí con mi tiempo, pero no está viendo aquí todo el mundo, pero va. No, 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 claro, dice, bueno, es que, claro, es un público objetivo muy concreto, que es el mundo del motor, gasolina, Cepsa, sí. Imagino que a lo largo de todo el calendario de velocidad, tanto en motocross, enduro, etcétera, etcétera, hay un puesto de Cepsa. No sé si ellos realmente son los que patrocinan directamente a ellos o mandan una partida a otros, pero da la casualidad que son muchos los de otros lugares los que reciben más o todas las ayudas, excepto a los de la zona. Digo, lo ignoro. Habrá que preguntárselo a ellos. Esa era la pregunta. Claro, es cuestión de estudiar y también las propuestas, hemos de decir, nosotros pedimos una propuesta, que no sea muy extensa, pero, bueno, tú lo sabes, ¿no? Y muy, muy, un poco descriptiva de la situación y hay que, si la presentan y está bien presentada y se le puede dar cabida, ¿no? Abre, claro. Por eso que todo se estudia. Yo, como digo, todo se estudia y todo se contesta, tanto si sí como si no. La compañía española de petróleo va a decir, pues mira, podemos o en estos momentos no podemos, el año que viene o en otro momento, pero siempre se contesta. El chico del motocross, etcétera, podemos, podemos. No, no, pero sí es cierto. Tampoco, a ver, los reyes magos no sois. Y tenéis unos márgenes donde podéis mover y ahí, lógicamente, nosotros no... Y intentamos estrujarlos lo máximo posible para hacer... No me extraña. Para atender a nuestros vecinos de Puente Mayorga, a los colectivos, entidades como a San Sul, Fegad y con nuestros premios al valor social. Es que no solo es el deporte, aglutina también eso, colectivos sociales... Es que hay una labor cultural, social, medioambiental. Próximamente en otoño vamos a inaugurar la estación ambiental Madrevieja, que es la primera estación ambiental que tienen dos humedales, justo donde el punto limpio de San Roque. Y eran nuestros terrenos y quisimos apostar por ese proyecto. Y es un proyecto pionero en la provincia de Cádiz, a nivel medioambiental. O sea, que intentamos también llevar a San Roque a cosas pioneras. Hoy comentaba con un miembro del ayuntamiento la posibilidad de que cuando tengamos esa estación ambiental podamos aunar el Museo de San Roque, que es cultura, el yacimiento que es cultura, nuestra estación ambiental y las visitas de puertas abiertas que hacemos en refinería, que no olvidemos que vienen 1.500 personas al año, y hacer una oferta de San Roque desde el punto de vista cultural y medioambiental que sea atractiva para el resto de la comarca, el resto de la provincia o de la región. Entonces, no es solo el patrocinio, intentamos aportar más, intentamos acercarnos y hacemos una cena de empleados en la feria para que los empleados vayan a San Roque y vayan a... por mucho que vivamos en Algeciras, en la línea... No, que se conozca. Entonces, por eso que el patrocinio... intentamos ir mucho más allá y aportarle un poquito de corazón e intentar atender todo lo posible. Que no, insisto, que no es poco. ¿Y para cuándo un patrocinio del deporte aquí en esta casa? ¿En la tele? Sí. Cuando quiera, ¿y? ¿Sobre que presentarlo? Para el informativo y la radio. Claro, claro que sí. Se va a hacer muy escueto y muy bonito. No va a tener... ¡Qué poca vergüenza tengo! La verdad que sí. Madre mía, que digo yo que vaya compromiso. Se ha puesto hasta roja igual que yo. No, porque me ha hecho gracia que estamos aquí en el programa y yo, abiertos a lo que queráis. Aunque nos esté viendo muchísima gente. ¡Qué bueno! Oye, imagino que ya pensando en la vigésima edición de este trofeo Celsa... Celsa, bueno, todavía queda un año. Bueno, pero dentro no está ahí. Pero es que está ahí al lado. Imagino que ya tendréis algo especial preparado o no. Pues la verdad que hay que destacar la labor de Ángel y de Alberto, que son miembros, los gerentes y presidentes del club, porque realizan una labor estupenda. Y son ellos los que están ingeniando en todo momento cómo hacer, cómo organizar. Y ahora la paella y los niños y el regalo. Por teneto, muy buena, muy rica. Sí, tú la probaste. Entonces, la verdad que todavía no hemos empezado, pero seguro que para el año que viene alguna novedad. Porque en los últimos años ha habido muchísima. No ha habido torneo que no haya tenido una novedad. Por ejemplo, este año en el trofeo de Golfo Adaptado, toda la calle de prácticas ha sido para ellos. Porque era simplemente un trozo de la calle de prácticas, pero esta vez ha sido los 300 metros de tiro. Bueno, tú lo viste, los monitores, estupendo. O sea, una dedicación con los chicos y muy bien, muy bien. Una dulzura y... Yo creo que... Ahora voy a hablar, pero yo pienso que deben estar hechos de otra pasta. No, en serio, de verdad te lo digo. No, no lo pueden decir. El poder de estar dedicados al 100% a ellos y guiarlos, llevarlos. Tú más que nadie también como fisioterapeuta, ¿no? Que tocas muchos puntos básicos. Es muy importante la parte humana en este tipo de trabajo con este tipo de personas, personas con discapacidad. No podemos olvidar que la parte humana está ahí y hay que cuidarla como la física, como la orgánica. Es muy importante esa labor. ¿Qué tipo de, Jesús, de afección? Bueno, chicos, chicas, tratas con distintas afecciones físicas, psíquicas. Tú, en tu caso, por ejemplo... Sí, en mi caso, bueno, ahí ya vemos tres fisioterapeutas ahora mismo trabajando en el centro bolivalente y yo concretamente, bueno, te hablo de mis pacientes, de las personas que trato más que pacientes y de las personas que trato, de mis otras dos compañeras. Pues hay una gran variedad de patologías. Son tan variables, incluso dentro de una misma patología te ves personas con una gran afectación que dices tú, bueno, con esa patología que tienes las limitaciones son demasiado grandes. Y, en cambio, te ves otras personas que no saben de dónde sacar la fuerza, que a lo mejor tienen una patología mucho más grave, que deberían tener unas limitaciones más grandes. Pero, en cambio, no. En cambio, está ahí luchando, está ahí manteniéndose con una actividad física sin una limitación y demás. Y en esos casos ves que es muy importante la manera de sobrellevarlo, ¿no? Cómo él lo vive, el espíritu que él tenga. ¿Y tú cómo lo vives? Pues yo, pues, con mucha ilusión. La verdad que este trabajo te aporta mucho. Te aporta mucho porque pasas a formar. Siempre los ves a diario, los ves todos los días, los ves ya no solamente estás tratando con ellos, estás intentando que esas limitaciones no vayan a más, intentando que mejoren, sino te van contando, pues, bueno, otro problemilla, ¿no? Que si ha visto a su nieta, que si ha visto a su hija, que si no sé cuánto. Entonces, es un compendio de todo. O sea, ya no solamente fisioterapeuta, sino también entra ya psicología... También tenemos psicóloga que... Pero bueno, claro, te apuntan a ti mientras estás tratando la venta. Claro, claro. En este trabajo como en el de monitor de golf, pues, no te puedes ceñir solamente a enseñarle a jugar a golf, sino tienes que aportarle algo más. Porque son pacientes que son personas que tienen un recorrido, digamos, ¿no? Esa enfermedad que lleva razón de tiempo, pues, la he ido cargando de... la he ido sobrecargando de unas cargas sociales, unas cargas psicológicas. Entonces, tienes que ver al paciente o ver a la persona como un todo. Y perdonad que diga lo de paciente. No, no. Me gusta tratarlo más como persona, pero claro, por mi trabajo. Es tu paciente. Pero son... lógicamente son personas. Son personas ante que todo. Son así. Y, bueno, desde pacientes, como tú dices, con un iptus... Desde pacientes con un iptus hasta enfermedades catalogadas como raras, enfermedades alevar de spot, ataxia cerebelosa... Alguien pedía ayuda el otro día, perdona que te interrumpa, en un partido de fútbol en San Roque, en Triangular, que hicieron... Le damos mucho la atención porque es una de estas enfermedades raras que surgen, de gracia, porque es que... Y pedían ayuda, ¿no? Al Club Deportivo San Roque, los chavales firmaron una camiseta, pero está intentando recaudar todo lo máximo posible para que pueda ser tratada, ¿no? Desde aquí, oye, pues, le enviamos un fuerte abrazo y, sobre todo, que no se me olvide... Y, bueno, sobre todo, que pueda conseguir todo el dinero que piden, ¿no?, para ser tratada. Es una chica argecireña que se llama Inoa Bernabé, y desde los cinco años sufre una enfermedad bastante importante. Así que, oye, pues, desde aquí nuestro apoyo y todo lo que podamos hacer, pues, a ver qué... Es que es eso, es una enfermedad muy concreta, no quiero decir que los demás no, pero es eso, es una enfermedad muy concreta, difícil de tratar y con un coste elevadísimo. Así que, no sé si, a ver, podemos organizar algún campeonato de algo y, no sé, pues, periodistas con, no sé, se me ocurre, golfistas o, no sé, algo especial que tenga un tirón. Se hace mucho. Claro, algo así, un acto benéfico en ese sentido y, mira, pues, algo que aportamos, ¿no? Y me acabo de acordar ahora mismo y estaba la chiquilla sentada en su silla de ruedas con su familia, etc. Y no, vamos, ahora mismo, pues, creo que venía el hilo de comentarlo. Amalia. Se me ha ocurrido una cosa, que me has preguntado para el golf del año que viene, que es novedad, y he dicho, uy, voy a poner a Vicente en un compromiso. El año que viene, yo creo, que te voy a invitar y me voy a autoinvitar para que vayamos no solo a la entrega de premios, sino que vayamos a pasar todo el día para ver toda la labor y que hagamos un poco de monitor. Yo nunca he cogido un paro de golf, pero bueno, podemos hacer de monitores y pasamos ahí el día. Seguro que Ángel cuando venga estará encantado de la idea. Te tomo la palabra. Si me permitís. Adelante, como vicepresidente de Cegani. Nosotros aquí ya, venga. Dos minutos. No, lo que es que antes preguntabas por el tema de los profesionales que trabajan con la discapacidad, de todo lo que dan, pero el matiz importante es también todo lo que reciben. Y escuchando a Amalia de, bueno, de ese ofrecimiento, de participar, veréis que también se recibe mucho. Mucho. Porque yo creo que la balanza se equilibra, das por supuesto, son personas además que necesitan pues dedicación, tiempo, pero también están dispuestas a dar y dan muchas cosas y a veces te sorprende todo lo que es capaz de dar esa persona y lo que equilibra la balanza humana una vez que, bueno, pues comparte o dedicas tu tiempo. No, claro, el día a día, el minuto a minuto, segundo a segundo. Así que yo creo que es una buena propuesta. Otra propuesta, sí, sí, sí. Pues, te tomo la palabra, lo vamos a hacer. Queda un año, pero. Queda un año, pero. No, no, sí, además yo estoy dispuestísimo. Me encantaría, de hecho, me llama muchísimo la atención, sobre todo por lo que comentaba anteriormente. Están hechos de otra pasta estas personas. Sí, y la discapacidad es una desconocida. Que desde fuera, pues hay ciertos estereotipos que una vez que pasas esa barrera, bueno, pues comparte tu tiempo, te das cuenta que, bueno, al fin y al cabo es persona con discapacidad. La discapacidad está ahí, pero la persona también. Lógicamente, bueno, aquí tenemos, él es un caso. Sí, sí, sí. Bien patente porque él jugaba baloncesto y salida de ruedas. Exactamente. ¿Sí o no? Sí, tengo una discapacidad. ¿Qué te dice? A ver, al oficio tengo una discapacidad. Tengo secuela de polio desde los nueve meses. Y, pues, muchas veces hablo tanto desde mi puesto como oficio, también como persona con discapacidad que he sido, que soy, que seré, ¿no? Que, pues, es lo que hablaba Fran, sino que cuando estabas ahí, al otro lado, ¿no? Te hablé cuando yo estaba al otro lado, agradecer mucho eso, una mano, ¿no? Una mano que te saque de ahí, no solamente que te haga, que trabajes contigo como profesional, que te trate, ¿no? En el caso de los fisioterapeutas o en el caso de los médicos o que te atiendan en el caso de la trabajadora social o en el caso de una organización en general. Sino que también agradecer esa labor humana, y ahora te hablo del puesto como oficio, pues, te enriquece a cada día, a cada día. Te está enriqueciendo cada persona, cada persona que trata, que conoce. Pues lo vamos a hacer. Haciendo crecer. Lo vamos a hacer, y además no solo eso, luego lo vamos a trasladar y lo vamos a poner en la página web municipal y en la revista Entre Vecinos. Claro, sí. No, porque así la gente que lo ve, porque es papel, es verdad, en una revista, y ve ese trato también humano, aunque sea en papel, pero se transforma, ¿no? Sí, sí, hay cosas que... Se transforma. Sabes de papel. Sí, porque luego, hombre, tú vas, ¿no? En torneo, torneo Cepsa, Golf, adaptado, u otro, ¿no? Bueno, en este caso toca Cepsa porque es el que patrocina en este sentido y un torneo que ya ha llegado, bueno, pues, son 19 años, que se dice pronto. Pero la imagen, ¿no?, en la televisión, etc., es como que llega mucho más, ¿no?, más directa, es cruda, o sea, sí, pero también en papel y que lo vean en su propia mano y digan, esto es así, o sea, es que no hay más. Sí, sí, sí. Personas con personas. Sí, exactamente. Así que, Amalia, que sé que te tienes que marchar, no te estoy echando, es el contrario, pero sé que me estás mirando y me diciendo, me tengo que ir ya, por favor. No, me da pena, yo estoy encantada de poder echar aquí un poquito para una vez que... Pero está aquí ya Ángel Gutiérrez, presidente de la Cañada, que hacéis un trinomio, binomio, también con Fegadi y todas las asociaciones, muy importante y una labor sensacional. Pero que de aquí a esta casa humildemente os damos la enhorabuena por todo el programa que tenéis, no sé de patrocinio, sino de apoyo a todo el deporte base, muy importante. Si no estáis vosotros, no sé qué sería de alguno de equipo. Bueno, es así, ¿no?, de triste, en vez de pensar que ojalá hubiera... Pero es positivo. Para todos, claro que sí, claro que sí. Y nada, muchas gracias por habernos invitado. La verdad que las puertas de CEPSA están siempre abiertas para cualquier propuesta y que estudiaremos con mucho cariño y que intentaremos colaborar con todo el cariño del mundo. Muchísimas gracias, Amalia. Pucho en golas, lo he dicho bien, ¿verdad? Mucha gente se hace un lío, ¿no? Que es muy fácil, puch, de en golas. Muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Enseguida regresamos. Se quedan nuestros amigos de Fegadi, que nos tienen que seguir contando más cosas de su labor humanitaria, humana y fisioterapéutica con Jesús Padilla. Y Ángel Gutiérrez, presidente de La Cañada, que está aquí ya esperando para entrar en el plato. Una pequeña pausa, enseguida regresamos. Bien, pues iniciamos ya el segundo tramo de Canal Deportivo. Seguimos hablando de golf, de todo lo que conlleva también el golf adaptado con algunos de sus protagonistas, o mejor dicho, digamos, vocales en ese sentido, que es Francisco Márquez, que es el vicepresidente del Centro Polivalente de Fegadi. También fisioterapeuta importante, Jesús Padilla, por su labor, por todo lo que recibe y por todo lo que da. Y también, ahora que se ha ido Amalia, tiene que marcharse y nos ha dejado todo lo mejor de Cepsa, porque hace una labor impresionante, tremenda, no solo en este deporte, sino en otros. Tenemos que dar la bienvenida a Ángel Gutiérrez, que es el presidente de La Cañada, que estará el hombre súper contento, después de esta nueva entrega del trofeo Cepsa de golf, 19 años, que le decía a Amalia, que no es fácil. Señor, muy contento y más por la participación que ha habido. Muchísimas. ¿Cuántos en total? ¿400? ¿Por dónde anduvo la cosa? Sí, pero yo para mí la participación que más ha aumentado, puesto que tengo aquí a los señores de Fegadi, es el tema de los disminuidos, del gol adaptado, que nosotros llamamos. Y estamos muy orgullosos por la participación de los niños que ha habido. Que ha aumentado y además le vimos muy contentos disfrutando, entregando premios con un Tamalia. Hombre, que para mí, empezando por lo último que has dicho, Amalia es encantadora, la labor que hace Amalia creo que en el mundo del deporte es importantísima. Y tanto ella como yo creo que somos dos personas muy sensibles y a nosotros el tema del gol adaptado nos pone el vello de punta. Y creo que cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad, ver lo que vemos allí, 80, 90 niños como hubo jugando al gol, eso no se ve en ninguna parte de España. Y más en un campo municipal. Y más en un campo municipal, presidente. Oye, Francisco, ¿cómo surgió el contacto con la cañada y el hacer deporte adaptado? Quiero que nos lo cuentes. Pues sí, la verdad es que yo estaba encantado de escuchar a Amalia porque hay una palabra que está muy de moda ahora, que es la responsabilidad social corporativa. Todas las empresas, en principio, parece que tienen que hacerla. Pero, bueno, que muchas responsabilidades social corporativas se quedan en humo, en política de marketing y en el tema de Cepsa, desde luego, no es así. Sí, colaboran y creo que hacen posible algo que desde Fegadi es uno de nuestros principales planteamientos, que es la participación de las personas con discapacidad. Nosotros, nuestra principal reivindicación es la participación de las personas con discapacidad en la sociedad, en todos los ámbitos. Lógicamente, el empleo, la formación, el ocio, la accesibilidad y el deporte, pues no puede ser menos. Y en ese sentido, y lo hablaba con él fuera de micrófono, la verdad es que es un programa, es un proyecto, una iniciativa que es muy novedosa y que está dando muy buenos resultados. Os recuerdo cuando esto llegó a través de Arcoíris, una de nuestras asociaciones locales, concretamente de la línea, que se pusieron en contacto con nosotros porque ya ellos empezaron a practicar el gol adaptado y nosotros lo hemos reconvertido, lo ponemos como servicio de nuestros usuarios del centro polivalente y también le damos participación a otras personas que quieran hacerlo y estamos consiguiendo, pues, precisamente el objetivo final de Fegadi, que las personas con discapacidad participen, hay una normalización y puedan hacer deporte, algo que parece tan simple que para cualquier persona, pues, simplemente se trata de tomar la decisión de hacerlo o no, y a veces incluso cuesta, pero es simplemente tomar la decisión, quiero hacer deporte y en el caso de las personas con discapacidad necesitan algo más, necesitan la adaptación, necesitan los medios y necesitan el apoyo a veces de entidades sociales, empresariales, el club deportivo. En este caso, ese variedad se da, se ha dado, hay un club deportivo que tiene una especial sensibilidad con las personas con discapacidad, con los colectivos sociales, el patrocinio de Cepsa y nosotros aportamos, pues, lo que es las personas con discapacidad que se integran en nuestra organización y, al fin y al cabo, conseguimos entre, bueno, pues, aquello que siempre pretendemos, unir esfuerzos y voluntades para que ese, bueno, pues, ese deporte adaptado, ese servicio se desarrolle. Se desarrolle en sí como personas, porque sí que es verdad que las personas con discapacidad física lo que sí queremos es darle la oportunidad de participar, darle la oportunidad de hacer deporte, pero intentando de que se haga de manera normalizada y hablábamos con el representante del club de Gol la Cañada que, bueno, pues, se podía hacer algo más. Ya no solo es un curso en el que participan, no se trata simplemente de un día al año, hay una labor continuada que la tenemos nosotros recogida en nuestra programación y, lógicamente, gracias a ello… Todos los miércoles, ¿no? Exactamente. Pero, además, queremos ir más allá, queremos ver si existe la posibilidad, ya ellos nos lo han ofrecido, de dar el paso a la competición, a, bueno, pues, poder, bueno, pues, seleccionar un grupo, que ese grupo compita, que ya, de alguna forma, se dé esa normalización del deporte en el que exista la competición y no solo la formación y el acto final que hacemos. Y yo creo que eso es muy importante en el aspecto y en el ámbito deportivo, como en tantas otras cosas que, desde las personas con discapacidad, tenemos que hacer y reivindicar en la sociedad. Sí, sí, sí. No, no, te decía porque, claro, hoy en día con el tema de la crisis está todo difícil, el empleo, ni te cuento, la formación, pero el deporte, desde luego, y gracias a estas cosas, conseguimos mantenerla. ¿Qué hace a ellos? Y también a personas como él, fisio, etcétera, etcétera. Oye, ¿cómo es un día contigo, Jesús? Un día contigo, ¿cómo es? Pues... Desde por la mañana hasta que te acuestas. Hombre, tampoco nos cuentes. Pero, no sé, ¿cómo es un día contigo en tu trabajo? ¿Qué aspectos, no sé, de diferentes afecciones que, disminuidos psíquicos y físicos, tocas porque tendrás tu planteamiento diario? Sí. Bueno, yo empiezo todos los días a las 8 de la mañana, ¿no? A las 8 de la mañana llego al centro, al centro polivalente y demás, me organizo un poco el trabajo del día y después del desayuno pues ya empiezo lo que es directamente el tratamiento con los residentes. ¿El centro polivalente? Sí, sí, sí. El tratamiento con los residentes, ¿no? Desde ya a las 9 empiezo todos los tratamientos individualizados, ¿vale? De todos los residentes. Tenemos actualmente, me parece que son 20... Sí, son 20... Bueno, ahora mismo 20. 20. Y estamos esperando... Una incorporación de dos más. De dos más. Pues... Pues imagínate, 22 pacientes cuando estén todos, ¿no? Pues que necesitan una atención casi diaria. Casi diaria en todos los aspectos. Yo te voy a hablar desde mi ámbito, ¿no? De la fisioterapia. Mucha de estas enfermedades que nos encontramos son enfermedades que a lo mejor no van a tener, por desgracia, porque son enfermedades degenerativas, no van a tener una evolución, ¿no? Pero tan importante como conseguir una evolución, que en este caso no puede ser, es evitar un empeoramiento. O que ese empeoramiento sea lo más lento posible. Entonces, desde las 9 de la mañana me pongo a trabajar directamente con ellos. Pero, discúlpame, un enceso que tiene una durabilidad y un tiempo, ¿no? Corto o largo plazo, eso es lo que tú antes hacías referencia, ¿no? Sí, bueno. Un tratamiento, corto o largo plazo... Sí, los tratamientos, en el caso de ellos, la mayoría van a necesitar un tratamiento de por vida, que en este caso en el centro polivalente se lo ofrece, ¿no? Entonces, pues necesitan casi un tratamiento a diario, un tratamiento individualizado. Aparte, tenemos también dos días en semana, tenemos un terapia de grupo. Ahora actualmente estoy haciendo una terapia de aromaterapia y relajación muscular. Estoy utilizando el método Jacobson, que es un método de relajación muscular. Jacobson. Y otro día en semana también tenemos una terapia de grupo que acabo de terminar, en el que he intentado hacer una labor no formativa, más que formativa, informativa. está poniéndole unos documentales sobre los diferentes aparatos del cuerpo humano, aparato cardiovascular, aparato renal, respiratorio y demás. Y lo hemos complementado con una serie de ejercicios para trabajar estos aparatos en concreto, para que ellos vean, porque muchas veces no es así, para que ellos vean lo importante que es mantener una actividad física. Por eso, en ese caso... ¿Te has hecho tus chuletas? Sí, es que son tantas cosas... No, pero muy bien, no sé, porque creo que para los que está ahora mismo viendo, también para la radio, porque se repone para la radio, aprecia y sepa lo que se hace, ¿no?, diario. Sí, es que es muy difícil resumir en poco tiempo... Claro, está bien. ...la labor que hacemos ahí en... Por eso te pregunto, ¿cómo es un día contigo? Porque tiene que ser intensísimo. Pues, ya te digo, desde el agosto de la mañana hasta la hora que paramos para almorzar a las dos, pues, un tratamiento continuo de los pacientes, aparte de contacto con las ortopedias para las diferentes adaptaciones que pueden necesitar en su silla de ruedas, en su cama... ¿En el golf, por ejemplo? En el golf, la verdad es que lo hemos dejado más en manos de ellos, que son los especialistas. Ah, bien, estupenda. Y aquí quiero hacer un inciso que el golf, como cualquier actividad deportiva, casi cualquier actividad deportiva, con unas adaptaciones concretas pueden ser realizadas por las personas con discapacidad. No hay ninguna actividad deportiva o hay poquita actividad deportiva que no puedan realizarla una persona con discapacidad. Claro, unos necesitan una adaptación concreta y otros, a lo mejor, una adaptación más... Algo más concreta. Las específicas, más generales, pero siempre se puede hacer... Es como una persona que no tenga discapacidad, ¿no? Ahora está tan de moda la zapatilla esta pronadora y subinadora, pues a lo mejor si una persona que está haciendo normalmente footy, no tiene por qué tener una discapacidad, hace footy normalmente, y ve que carga más el zapato, que gasta más el zapato por la parte de fuera, pues esa persona va a necesitar unas zapatillas concretas. Está recibiendo una adaptación. Que el tema de las adaptaciones, o por ejemplo, como el nadal, cuando sale con uno de estos vendajes en la pierna, en ese momento está recibiendo una adaptación muy momentánea, en ese momento concreto, para que él pueda hacer su actividad deportiva. Las adaptaciones son... Es algo que todo el mundo necesita. Ángel. Bien, respecto al rol adaptado, llevamos ya varios años en La Cañada, y fue una iniciativa fundamentalmente del Consejo Superior de Deportes, no hay que olvidarlo, y como él bien ha dicho, interviene Fegade, Tauropa, Asansul, es decir, todas las instituciones que hay en la comarca, y el ayuntamiento de primera hora es quien nos ha estado ayudando, y nos sigue ayudando el ayuntamiento. Hay una partida que quede claro, bien, hay circunstancias, ha habido tiempos que debido a la situación económica el ayuntamiento no ha podido cumplirlo, pero el ayuntamiento siempre ha cumplido y ha ayudado y está ayudando al tema de los disminuidos. Hay que ayudar. Hay que que quede claro. Una cosa es el tema más puntual de ahora mismo de CEMSA, pero todo el año y todos los llevamos para atrás siempre ha sido el ayuntamiento y parte del Consejo Superior de Deporte y como no, todos los socios de La Cañada. Porque en ningún club de gol veréis lo que se ve en La Cañada, porque no quieren que vayan este tipo de personas, porque se creen que molestan, les es, algunas personas ocupan un sitio que no es normal para ellos. Es decir, que es una situación muy especial, muy especial, ellos lo reconocen y todo el mundo hay que reconocerlo, pero sin embargo, creo que es muy gratificante para las personas que estamos en todos los días y vemos, no sé, terapicamente o terapiamente cómo puede influir, pero por lo menos los que exteriorizan y la felicidad que exteriorizan no se puede comparar con nada en el bol. Es una felicidad que sentimos, lo que estamos viendo y lo orgulloso que nos sentimos de poder hacer eso, no sé, no se puede valorar ni cuantificar. Es algo sublime. Cuando hacemos la nota del día, la nota de prensa, etcétera, no se puede. No se puede. Se puede decir que es un día maravilloso porque acompañó este año muy bien el tiempo, etcétera, pero las sensaciones no se pueden. Sí, hay un doble elemento porque sí que es verdad que en sí la práctica del deporte es un elemento rehabilitador que mejora las condiciones físicas de la persona con discapacidad pero también es un efecto motivador y de autorrealización personal que, bueno, pues no tiene demasiadas opciones o oportunidades para poder vivir en primera persona. Es que a sus padillas además, siente con la cabeza y me dice no sé si yo a todas las razones me he ido. Totalmente. En las personas con discapacidad que además es muy necesario la rehabilitación, la fisioterapia para el mantenimiento no solo para, hombre, no es decir que vaya a mejorar en todos los casos pero sí para el mantenimiento físico por ejemplo la Seguridad Social no reconoce ese tratamiento como un tratamiento a costear por parte del Servicio Público de Salud porque a los enfermos crónicos no se les da ese tratamiento con lo cual la persona con discapacidad o tiene que acudir a una rehabilitación privada o tiene que acudir a un servicio de rehabilitación que ponga en marcha una entidad como la nuestra o también es verdad que con práctica de un deporte adecuado y bueno un asesoramiento profesional todo ese mantenimiento físico tan necesario para no empeorar lógicamente lo puede encontrar aparte del efecto motivador en sí de verse haciendo un deporte participando y bueno pues normalizando su vida más se lo pasan bomba porque dicen bueno yo soy Sergio García Torresteiger Books no se lo puede imaginar lo que disfrutan en el campo que hiciste este año porque claro normalmente Ángel todos sabemos que hace en la calle de práctica pero este año lo había adaptado a nueve hoyos no eran ocho hoyos ocho hoyos pero eran preciosos lo que se había hecho allí era vamos no sé una pasada es que no existe ningún un entorno idílico por llamarlo era un campo de gol en miniatura pero pasaron pipas eso era de verdad algo fuera de ser me pasaron pipas yo te digo yo soy Tiger Books y tú eres Sergio García entre ellos mismos pues yo soy Álvaro Quiroz ¿qué tal? bueno va pues venga vamos a hacer una foto juntos esto era no no pero es un mundo es un mundo aparte de verdad y por eso la labor que hace Cepsa patrocinando el trofeo y el torneo porque eso sí es exclusivo de Cepsa todo el trofeo es de verdad incominable y de verdad ¿en qué momento hasta ahora presidente de la cañada? ¿hay un momento de inflexión? no en cuanto a no le pregunto en cuanto a ¿económico? centro de alto rendimiento no económico ahí no voy a entrar pero si quieres me cuenta no estoy dispuesto a hablar de todo la cañada es un libro abierto nosotros no tenemos secreto ninguno no pero él quiere preguntarle porque hay noticias sobre un seguimiento noticias de seguimiento sobre un futurible centro de alto rendimiento que sería el primero en España correcto ¿sí? ¿vale? sí, sí, sería el primero de gol en España y que sería por primera vez también además para Mainri porque existe la la escuela nacional Blume que es privada pero en este caso sería sería en el club municipal esto esto como 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 lo valora bueno fíjese que es importante que a nivel periodista por ejemplo esta semana el viernes voy a Marroco a dar una conferencia precisamente a hablar sobre gol y la importancia del gol en el comportamiento humano de las personas y la repercusión económica que tienen para la sociedad y en este caso para Andalucía con los compañeros de la asociación de la perversa vamos a Marruecos entonces la valoración de la cañada yo creo que nunca ha pasado por un momento tan espléndido como el que está pasando ahora pese a la crisis que hay y subyace y no sé que es abrumadora pero sin embargo en la cañada hemos sabido no sé la palabra exactamente el factor humano porque para mí hoy por hoy saber echar el freno el factor humano es fundamental sí, pero tú no puedes como la mayoría de los campos de gol han echado el freno pero ese freno esta es la pescadilla que se muerde la cola si tú echas el freno y no echas semillas o no echas el abono suficiente va en detrimento del eco si no echas el agua suficiente el campo no lo tiene en condiciones si en vez de tener cuatro cortadores o cuatro trabajadores tienes tres va en detrimento si haces un ERE y donde había cuarenta personas quedan veinte no puede seguir igual es decir etcétera 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 sin embargo sigues contando con el mismo equipo exactamente igual no se ha decidido ni un solo trabajador al revés entonces lo que intentamos dar es calidad en los dos sentidos fundamentalmente en el factor humano la atención al cliente es primordial eso es nuestro caballo de batalla la atención al cliente y el campo en las mejores condiciones creo que tenemos uno de los mejores campos de Andalucía y de España dicho por todos los árbitros y por todas las personas entendidas del mundo de golf la situación que está ahora mismo la cañada pocos campos de España están le pregunto en el centro de alto rendimiento también tendría cabida el golf adaptado yo pienso que sí el golf adaptado tiene cabida en todos los sitios lo que hace falta es como yo he dicho como dijo un día nuestro presidente que hubiese muchas cañadas y seríamos los mejores del mundo pero este tema me gustaría hablarlo más despacio porque es un tema muy complejo debido a que va a haber unas elecciones a nivel de Federación Andaluza y de verdad yo quería dar un toque de atención y ya que me brinda esta oportunidad es muy importante para la cañada que se siga escuchando en otros foros más importantes no que esto quiero decir salir de la cañada y ese grito de auxilio que pedimos que nos oigan en España porque tenemos una oportunidad muy grande debido a las elecciones que hay y puede peligrar ese centro de alto rendimiento o sea intuyo que ustedes van a pertenecer por primera vez a un consejo de voto si o no si es una asamblea una asamblea de voto una asamblea que tiene un voto en esa asamblea donde se va a elegir al nuevo presidente de la Federación Andaluza correcto vale nos quedan tres minutos no dice como me pase y ahí están van a poder o no van a poder votar o ejercer el voto si ejercer el voto si vamos a poder lo que hace falta que la gente después nos vote la cañada va a presentar bastantes compromisarios para eso entonces quienes se presentan se presentan muchas personas de la junta directiva y lógicamente nosotros en principio apoyamos a Ángel de la Riva pero no obstante si nosotros estamos en situación de poder exigir más porque la cañada creo que merece mucho más ese centro de tecnificación está en el aire imagínense que no sale elegido Ángel de la Riva pondríamos en peligro lo que es la cañada en sí entonces yo lo que quisiera es que saliesen muchos delegados de la cañada a esa asamblea para poder para el desarrollo del gol porque representa mucho es decir la cañada en España es donde se nutre fundamentalmente pero además de eso como hay otros clubs que de alguna forma están apoyando tanto la Federación Andaluza como la Federación Nacional que son clubs que se llaman clubs yo los llamo pseudo clubs porque para mí no es un club un club que tiene 7, 8, 9, 10 12 socios para mí no es un club de gol es más bien un clan es un clan cuando están cuando están las empresas eso es una empresa es una sociedad anónima que se nutre nos está robando a nuestros niños y se lo está llevando y todo por dinero al hilo de lo que está comentando y ya casi vamos a terminar y Francisco un momentito y Jesús que es cierto de que hay una serie de entidades privadas que intenta vamos a poner entre comillas robar a los chavales que vosotros formáis a diario desde que son prebenjamines hasta que son juveniles o cadetes campeones de España campeones de energía en todas las categorías porque no quieren a los niños que nosotros nosotros tenemos 250 niños tienen garantías de dinero aunque ellos invierten en un dinero intuyo no sé pregunto si si lo que quieren ellos vender es decir en mi colegio existen los mejores jugadores de España del gol si pero a costa de la cañada lógico no son de ellos entonces les ofrecen una serie de y Ángel se puede decir esa empresa o si si es la academia esta de Soto Grande de Soto Grande que es el colegio internacional se llama Siga Siga Soto Grande Siga Soto Grande se está nutriendo de todos los niños que tiene la cañada porque ellos no han creado ni han formado ningún niño sin embargo Ángel hay otra empresa que sí que es verdad que se alía con vosotros que Jason Floyd ha sido más caballerosa correcto ¿qué proponía? Jason Floyd no tiene AM el AM es la matrícula sin embargo Siga si tiene AM ¿por qué se lo ha dado la federación? esa pregunta voy a preguntársela a la federación están ahí legalmente no estoy diciendo que no pero creo que mucho ha dado la cañada llevamos 30 años la cañada y llevamos más de 7.000 niños que se dice pronto más de 7.000 niños y sin embargo no se acuerdan de la cañada por eso es tan importante que la cañada forme parte de la asamblea de la federación andaluza nosotros de aquí vamos a hacer lo que podamos poner nuestro granito de arena para que ese por ambas partes para que no se lleven más niños de esa manera porque intuimos todo el trabajo que se hace desde que son pre-bejamine hasta que son junior cadete etcétera casi profesionales que salen muchos ¿pueden llegar a perder la tarjeta de jugador de golf en ese sentido? porque tiene el AM al llegar allí el AM si el AM de la cañada lo han perdido en el momento que se han ido pero y si la empresa por ejemplo está de formación de golf no les interesa ¿no les interesa qué pasa luego con el golfista? no lo sé lo que pasará pero que dejo la pregunta ahí está el problema cuando no les interese pues todos sabemos cuál es la respuesta pues cuidadito padres porque por treinta y tantos mil euros no sé o no menos he puesto una cantidad por poner menos no se puede vender la felicidad de un chaval que hace el deporte y que le gusta eso principalmente pero vamos allí también le gusta el deporte y no digo que no le guste al niño y sacan sus frutos pero los utilizan como reclamo para esa academia pues tomamos nota de ello y Ángel que no nos queda tiempo que le invitamos para otra ocasión queda pendiente lo de las votaciones de la Federación Andaluza de Golf etcétera y ojalá se haga realidad el centro de alto rendimiento porque daría una vida tremenda y muchísimos puestos de trabajo a ver si son conscientes de algunas de las personas que están ahí dar la gracia a Francisco Márquez que es el vicepresidente de la de Fegadi del centro polivalente espero que lo haya pasado bien y haya aprendido muy bien y además agradecer tanto a Cepsa al Club de Ola Cañada como a vosotros el que nos haya invitado que difundáis nuestros temas porque para nosotros es especialmente importante que nuestros temas se conozcan eso es fundamental nosotros también estamos a diario con el deporte adaptado por eso estáis aquí y Jesús Padilla fisioterapeuta tu faceta tu profesión es fundamental pues gracias ha sido un placer y nosotros pues le invitamos ya para el próximo programa de Canal Deportivo en el que tenemos más invitados más protagonistas que nos hablarán del deporte no solo aquí en San Roque también a otros niveles porque tenemos gracias al esfuerzo de muchos que es lo que hablábamos de los padres sobre todo deportistas a nivel internacional pueden seguirnos a través de sanroque.es multimedia sanroque.com y en las redes sociales facebook y twitter a través de la